Música Aquí están, son 200 bienevales y un kit de bienvenida. Primero hice el registro por internet, después fui a dejar la documentación y ya lo recogí. Pues me registré en internet, traje todos mis documentos y pues ya. Pues fue sencillo porque solamente fue completar el registro y ya nos dieron la fecha para poderlos venir a recoger. Tardé aquí en la fila como 20 minutos. Para recoger los eduarios fueron como 20 minutos. No, está muy tardado y pues sí vale la pena. Se me hace bien porque así los otros estados se pueden animar y ya todos los estudiantes del país pueden salir beneficiados. Ser el primero es como que impulsar a los demás a que se haga o se complementen, simplemente, perdón, más programas como estos en los demás estados. Música